Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz da un pisotón Si te sientes muy feliz al estar cantando así Si te sientes muy feliz da un pisotón Si te sientes muy feliz grita hey Si te sientes muy feliz grita hey Si te sientes muy feliz al estar cantando así Si te sientes muy feliz grita hey Si te sientes muy feliz di ajá Si te sientes muy feliz di ajá Si te sientes muy feliz al estar cantando así Si te sientes muy feliz di ajá ¡Ahá!